Ponga atención al tema que a usted le importa, al tema que a usted le interesa, la vacunación. A partir de hoy lunes y al miércoles 25, es decir, tres días, lunes, martes y miércoles, se llevará a cabo la vacunación de segundas dosis para la población de 30 a 39 años y mujeres embarazadas en 29 municipios del estado de Puebla. Ahora, son los municipios, se los voy a mencionar y se los voy a presentar en pantalla, son los municipios de Amozoc, de Atlisco, de Atoyatempan, de Atzizihuacan, de Coronango, de Cuautlancingo, de Huitziltepec, de Izúcar, de Matamoros, de la Magdalena, Tlatlauquitepec, de los Reyes de Juárez, de Ocoyucan, Santa Clara, Ocoyucan, que es periférico a Puebla capital, de San Andrés Cholula, también de San Felipe Teotlalcingo, San Gregorio Atzompa, San Juan Atzompa. Seguimos revisando la lista con San Pedro Cholula, San Salvador Huizcolotla, Santa Isabel Cholula, Santa Inés Aguatenpan, Tecali de Herrera, Tecamachalco, Tepeji de Rodríguez, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Planepantla, Toxtepec, Zicatlayocan y Yehualtepec. Son municipios donde se estará aplicando segunda dosis para población de 30 a 39 años de edad. Hoy les corresponde a los apellidos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Son los apellidos que se vacunan este día. La jornada de vacunación continuará con el resto del abecedario el día martes y el día miércoles. Para que usted ubique, sobre todo de manera particular, en los municipios densamente poblados de la capital o en torno a la capital del estado de Puebla, Las Cholulas, Cuautlancingo, Coronango, entre a la página previenecovid19.puebla.gob.mx-vacuna y ahí, a través de su código postal o de su colonia, podrá ver dónde le toca irse a vacunar. Tómele una foto a la pantalla, previenecovid19.puebla.gob.mx-vacuna. Por ejemplo, en la zona conurbada a Puebla se han montado centros de vacunación masiva. Por ejemplo, la unidad deportiva de Volkswagen, el centro de salud de Santa Isabel Cholula, el centro de salud de Sanctorum, el centro de salud urbano en Atlixco, el centro escolar licenciado Miguel Alemán de San Pedro Cholula, el Selma, el centro comunitario para la prevención del delito en Amozoc. Recuerde que tiene que llevar su comprobante de primera dosis. Debe llevar impreso su folio de vacunación. Debe llevar impreso el expediente de vacunación con código QR. Debe llevar su CURP, debe llevar su identificación oficial con fotografía y debe llevar su comprobante de domicilio original con copia no mayor a tres meses de preferencia. Por favor, lleve una pluma con tinta azul. Me están preguntando mucho, ¿y qué pasa con los de 40 a 49 de AstraZeneca? ¿Qué pasa para las segundas dosis de Sinovac? ¿Qué pasa con la primera dosis 18 a 29? A ver, lo que le estoy informando es lo que hay. No hay más información hasta este momento de nuevas campañas de vacunación. Lo que le estoy informando es lo que hay. Segundas dosis en los municipios que le acabo de mencionar, entre otros. Bueno, los municipios son 29, pero entre otros, Atlisco, Coronango, Cuautlancingo, Santa Clara Ocoyucan, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Santa Isabel Cholula, Amozoc, Izúcar de Matamoros, Tecamachalco, son los que tienen mayor población. Es lo que hay en este momento. No tenemos información todavía de cuándo vendrá la segunda de AstraZeneca, cuándo vendrá la segunda de Sinovac. Es altamente probable, se lo puedo informar, es muy probable que esta semana se esté anunciando todo ello, por ahí del día de mañana, quizás el miércoles, para estar continuando con esta acción de vacunación, quizás jueves, viernes, sábado y domingo. Pero hasta este momento, la información que le estoy dando es la información oficial, es la información que hay. Y bueno, finalmente, todos quedamos sujetos a esta información. Yo entiendo que usted está desesperado por saber cuándo su segunda de AstraZeneca, cuándo su segunda de Sinovac. Creo que será mañana o pasado mañana, cuando se haga el anuncio para estar vacunando esta semana. De lo que no le puedo decir absolutamente nada, porque no hay información al respecto, es para cuándo vienen primeras dosis para los chicos de 18 a 29 años de edad. Lo que le estoy informando, esa lista de municipios son solamente segundas dosis en tres días, hoy, mañana y pasado mañana. ¿Habrá mucha gente? Sí, sin duda, porque se está comprimiendo todo para tres días y hay centros de vacunación, como por ejemplo el de Volkswagen, que seguramente estará recibiendo habitantes de muchas colonias, tanto de San Andrés como de San Pedro. Vaya, el personal de la planta, que va por su segunda dosis, irá a este macro centro de vacunación. En fin, estaremos atentos a nuevos anuncios, pero por lo pronto esto es lo que hay. Entiendo, entiendo que usted quiera saber para cuándo, para cuándo. Mire, por ejemplo, me dicen, oiga, es que ya se pasó mi periodo de AstraZeneca, ¿para cuándo? Yo espero que esta semana lo estén anunciando.